¿Qué es la Comunicación y Asesoría Pedagógica? Para la incidencia política, unos y otros para reforzar los procesos de transmisión cultural, los procesos educativos. Ejemplos de estos materiales son videos sobre el llenado de la represa del río Ranchería y sobre el reasentamiento del sur de La Guajira, por una parte, y por otra, videos sobre aspectos culturales como la elaboración de mochilas, la siembra de las semillas para la producción de alimentos propios y la soberanía alimentaria. Por otra parte, en la dimensión de educación, estamos asesorando a docentes huibues y cancuamos en la concreción de sus planes educativos. Y con los docentes hemos tratado de hacer un ejercicio de integración curricular desde la propuesta de currículum en proceso. Es decir, a partir de las experiencias de trabajo que tienen con los niños, hemos ido construyendo el currículo del pueblo huibua. Y a partir de la aplicación del currículo cancuamo, hemos podido identificar aspectos en los que podemos apoyar a los maestros para que logren diversificar sus prácticas didácticas. Y en la dimensión de investigación, que está localizada el escenario de investigación en el sur de La Guajira, estamos trabajando con comunidades no solamente indígenas de la sierra, en particular las huibua que se encuentran en esa zona, en la mayoría población desplazada, sino además con comunidades afro y con comunidades huayú. En esta zona estamos investigando sobre los procesos de organización y movilización social y cómo han sido afectados, se han dinamizado a partir del anuncio de la explotación, de la ampliación de la explotación carbonífera. Finalmente, la última dimensión muy asociada a esta investigación tiene que ver con una asesoría jurídica, política y técnica a la organización Gona Mindúa Tajirona, que es la organización del pueblo COGI, que lleva varios años tratando de posicionar su visión de ordenamiento territorial frente a las instituciones ambientales y justamente alrededor de la viabilidad de posicionar esa visión de ordenamiento territorial es que hemos adelantado un trabajo conjunto con la organización. Gracias. Gracias.